Para esta iniciativa hay antecedentes que hay que tomar en cuenta. De entonces presidente Alberto Fujimori, en 1995, ha amnistiado, en el artículo 1 dice de la ley número 26479, con cédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuese su situación condenado por delitos comunes y militares en el fuego militar. Y además, militar o policial funcional correspondiente que se encuentre denunciado, investigado, incausado o procesado o condenado. Así que ya hay antecedentes. Si esto se ha hecho y Fujimori, supuestamente, ha generado una amnistía en momentos de terrorismo, ¿por qué no hoy día se puede hablar, además de eso, a Antauro Humala y a los militares que se han levantado con él, de la misma forma se ha amnistiado en el año 2000? Entonces, porque se le da amnistía a criminales, a personas que cometen delitos, se le tiene que perdonar la vida también a un golpizo. No, pero Juliana, ¿qué afectación al bien jurídico ha generado Pedro Castillo? A ver, a ver, a ver.